Hola amigos, bienvenidos al ciclo de Access 2007. Estamos en el video emisión número 010. El objetivo que perseguimos para hacer este video es contarles a ustedes cómo elaborar un subformulario que depende de un formulario que ya existe que se llama T, cotización, que es la tabla, y el formulario se llama crear cotización. Bueno, ya habíamos incursionado en el proceso de cómo se creaba la cotización y contándole en hechos ya habíamos estipulado el número del cliente, la fecha del cliente, el ítem del cliente, del cual estaba amarrado a una consulta selección llamada Bar Listado Clientes, que traía consigo los detalles pertinentes del cliente y luego los exhibía dirección, email y teléfono a través de la ayuda del generador recóigo con unas instrucciones que ya habíamos expuesto en el video número 009 y después dejábamos trazado el campo concepto. Ahí habíamos quedado y ahí habíamos guardado, habíamos hecho algunos pequeños formatos para las etiquetas de estos campos y quedamos ahí. Vamos entonces a continuar con el proceso para construir el subformulario que es la segunda parte de este formulario, crear cotización. Sigamos. Primero que todo, recordemos algo muy importante. Nosotros tenemos una carpeta personal ubicada en nuestro disco local de... En esta carpeta personal tenemos una carpeta que tiene el título de Access y ahí adentramos y buscamos una base de datos que tiene el nombre de Proyecto Empresarial XXX. Los que ya están siguiendo este ciclo lo saben porque me han ido siguiendo al detalle. Entonces es solamente abrirla. Una vez que la tenemos abierta, tenemos que localizar el formulario, crear cotización. Entonces, cuando este formulario nosotros lo tenemos abierto, crear cotización, este formulario tenemos que editarlo para marcar el diseño. Entonces vamos aquí a la pestaña que dice crear cotización, clic derecho y le decimos vista diseño. En la vista diseño, como se puede apreciar, debe de estar figurando así tal como usted lo está notando en este momento. Bueno, una cosa muy importante, debe existir una consulta selección, como usted ya aprendió a hacer consulta de selección a través de un nombre que era Bar Listado Clientes, por aquí más abajo, yo tengo una consulta selección llamada Bar Listado Productos. Yo la voy a activar aquí solamente para que usted mire cómo está hecha, ver el diseño. Entonces acá teníamos que llamar la tabla que se llama M Productos y esa trae consigo todos sus campos. Teníamos que cargar los campos en el Data Query, como era CID Productos, N por IVA, N Valor Unitario y N Stock. Todas estas son parte de la tablita y después poníamos un criterio en M Productos en Stock, M Productos en la tabla, N Stock es el campo. La casilla queda sin marcar y ahí ponemos el símbolo mayor que cero. ¿Esto qué significa? Que él solamente va a dejar a la vista todo lo que en Stock esté superable a cero. Es decir, aquellos productos que no estén mayores de cero, sino que estén, digamos, en otras palabras, agotados, no se van a visualizar. ¿De acuerdo? Una vez que tenemos esta consulta selección, entonces procedemos a darle un nombre. VAR, listado, producto. Y la cerramos. Una vez que la cerramos, esto será necesario usarlo para la utilización en un cuadro combinado que se va a trabajar en el subformulario. Entonces acá le decimos cerrar. Ahora vamos aquí a construir el subformulario. Entonces para construir el subformulario empezamos primero por la pestaña diseño. Luego, seguidamente, vamos a tomar aquí de los controles. Acá todo este panel llamado controles. Entre estos en la parte primera, ustedes ya saben, está logotipo, título, número de páginas, fecha y hora. En la segunda parte está cuadro de texto, etiqueta, botón, cuadro combinado, cuadro lista, subformulario. Y acá tenemos presente otros elementos. Entonces, de todos estos elementos que tenemos acá, acá tenemos, por ejemplo, para crear una imagen. Aquí tenemos para hacer el marco de objeto independiente, o sea, otra cosa un poquito diferente, hipervínculo, gráficos, etcétera. Pero ahora necesitamos ese subformulario o lo que llamamos también el subinforme. Subformulario. Entonces, hacemos un clic acá y seguidamente trasladamos el puntero, este ya con una apariencia diferente que es una cruz y el subformulario ahí pegadito a la parte inferior derecha. Hacemos un clic en este punto. Ahí donde estamos, vamos a hacer un punto, ahí un clic en este vértice y de inmediato nos sale ahí el elemento. Ahí dice secundario 10. Entonces, acá se visualizan dos elementos. Uno dice usar tablas y consultas existentes y el otro dice usar un formulario existente. Nosotros vamos a usar prácticamente una tabla que en este caso es de cotización detalle. Entonces, le decimos usar tablas y consultas existentes. Aquí le decimos siguiente. Acá está a la vista tablas consultas, abramoslo y elijamos acá T cotización detalle y ahí se visualizan todos los campos de T cotización detalle que son cuáles. N item, CID.cot, C cotización, N ano, N mes, C fecha, Cod, CID producto, N cantidad, Q, N valor unitario, item, N valor total, N por IVA, N valor IVA, item, N total pagar, item, N ID con detalle, N ID cliente y ya, se acabó. Entonces, ¿cómo vamos a empezar aquí a ubicar? Primero, N item va a ir acá agregado en el cuadro de los campos seleccionados, luego vamos a N cotización, agregado, luego vamos a fecha cotización, agregado, luego vamos aquí, por ejemplo, aquí podríamos decir valor unitario, aquí, agregado, podemos poner N cantidad o N valor unitario, como quieran, N cantidad, N valor unitario, acá dice N por IVA, N valor IVA, entonces acá, N valor IVA, N total pagar item, y no más serían ahí, ¿cuántos elementos serían en total? ¿cuántan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 7. 7 ítems en total, N ítem, N en un cotización, C fecha cot, N cantidad, ah, nos faltó un importante, producto. Entonces, espérate un momentico, vamos a volvernos otra vez a llegar para allá y volvemos otra vez y los ubicamos. N ítem, y ponemos acá el símbolo del mayor que, N con un cotización, C fecha cotización, C ID producto, C cantidad, N valor unitario ítem, N valor IVA ítem, N total pagar ítem, todos se seleccionan y se le andan al otro lado. Entonces, ahí en total tenemos, ¿cuántos? 8. Vamos a ir a decirle siguiente, y él inmediatamente dice, quiere definir qué campos vinculan el formulario principal a su formulario o prefiere elegir los de la lista de abajo. Si aquí yo le digo, elegir de una lista, no. Yo voy a decirle que definir la mía propia. Entonces, voy a activar acá, definir la mía propia. Entonces, donde dice campos del formulario, se abre y se estipulan todos los campos de T cotización. Entonces, acá, C1 es de T cotización, y aquí donde dice campos de su formulario, también vamos a ligar a C1 cotización, que es el de T cotización detalle. Acá podríamos estipular el de la fecha, fecha, y acá también el de la fecha. Tengamos en cuenta que, tanto los campos del formulario T cotización, se encuentran igualmente en el subformulario T cotización detalle. Uno que falte, al otro lado, ya este proceso, esta vinculación no se puede generar, no puede realizarse. Vamos aquí a siguiente, y por último, finalizar. Entonces, ahí lo tenemos. Pero también es muy importante que acá este subformulario que tenemos lo trabajemos un poquito más amplio, más grande, para que se pueda visualizar mejor. Entonces, vamos a extenderlo exactamente hasta el número 22 pasado, 23 exacto. Ahí lo teníamos. Ahí nos va a quedar mejor así. Bueno, ¿qué más nos faltaría? Vamos a decirle acá, clic derecho, guardar, clic derecho, vista formulario, hasta ahí bien. Cuando un formulario está perfectamente diseñado, se podrá notar que acá este ítem está abierto. Cuando un formulario no está diseñado correctamente, esto se encuentra totalmente todo en blanco y está apagado. Entonces, es muy importante que todos estos elementos estén ok. Acá también donde dice dirección, email y teléfono, no tiene por qué estar diciendo ninguna dirección, debe estar así, dirección, email y teléfono, mientras estamos trabajándolo así. Bueno, a este formulario aquí, como le damos cuenta, aquí se está visualizando los botones de desplazamiento, entonces esto hay que quitarlo. Esto no se debe de ver. Se le deben de poner acá los botones pertinentes a los botones de exploración, botones de registro, los botones de formulario. Por ahora tenemos solamente los botones de exploración y los botones de registro. Entonces, clic derecho acá, vamos a decirle acá, vista diseño nuevamente. Acá en este espacio, podemos hacerlo en este espacio o en este espacio, como queramos. Aquí lo podemos alargar un poco más. Ahí está. Entonces, acá en este espacio que tenemos acá, podríamos poner acá, digamos, bueno, esto lo podemos dejar en blanco y esta parte de acá sí la podemos cuadrar de tal manera que ahí nos queden montados los botones. Entonces, como ya hay botones que ya los tenemos hechos, entonces simplemente lo que vamos a hacer es recurrir a uno de los formularios que ya tenemos montados. Por ejemplo, vamos a uno de los formularios que ya tenemos, por ejemplo, el de crear personas. Abrámoslo. Aquí le decimos clic derecho, le decimos vista diseño, estas cositas son las que necesitamos. Entonces, seleccionamos todo esto, se copia, control C, y nos vamos para el otro formulario y allá simplemente le decimos pegar. Inicio, acá le decimos pegar, entonces acá llegan, entonces como llegaron abajo, lo vamos a mover y lo vamos a poner exactamente acá en este punto. Ahí. ¿Listo? Bueno, entonces una vez que ya tenemos esto, entonces démosle clic derecho, guardar, listo, este lo vamos a cerrar, clic derecho, cerrar, este volvemos nuevamente acá. Vamos aquí básicamente a coger este formulario, este formulario lo vamos a tomar y acá donde dice diseño, vamos a hoja de propiedades y vamos a buscar aquí donde dice formato, donde dice todas, prácticamente donde dice todas, busquemos un ítem que dice botones de desplazamiento, botones de desplazamiento, entonces está bien arriba, botones, 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 botones de desplazamiento, formato, todas, botones de desplazamiento, aquí no lo veo, a ver, no, entonces acá, démosle clic acá, a ver si acá lo encontramos, aquí, tenemos que ponerle, a ver, usted tiene acá este cuadrito que está al lado izquierdo de esta barrita, de esta regla, del subformulario y de esta regla vertical del subformulario, entonces acá exactamente tenemos tres cuadritos, un cuadrito es del formulario, este es del formulario, este es del encabezado, y este es el del detalle, y este es el del pie de página, entonces nosotros necesitamos el cuadrito de su formulario, o sea de este, y ahí es donde aparece, entonces acá tenemos ya, aquí dice botones, botones de desplazamiento, ahí dice sí, entonces este se abre y se le pone no, ¿listo? bueno, una vez que ya tenemos eso, entonces hay una cosa que tenemos que cambiar acá, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? este botón que hice acá, ID Producto, acá este ID Producto, entonces como tal, vamos a alargar un poco más esto, vamos aquí, como acá todos están en este momento, cuando yo hago aquí un clic, todos se encuentran acá, en este momento bloqueados, yo no los puedo manipular independientemente, entonces para manipularlos independientemente, ¿qué voy a hacer? voy a poner el puntero acá en este cuadrito con la cruz, ahí donde tengo el puntero, y voy a decirle aquí Organizar, y le voy a decir acá, Quitar, todos los botones KP's inmediatamente aparecen, entonces yo voy a mover este que hice acá, ítem, lo voy a mover un poquito, acá lo voy a mover, ahí presiono, sostengo y lo muevo hacia la derecha un poquito, y acá lo único que tengo que hacer es esto, coger simplemente ahora este, lo activo, le tomo la tecla Shift, la mantengo presionada, y selecciono todos los otros, ahí, y selecciono todos los otros, y simplemente acá donde dice Organizar, derecha, acciono y listo, este que se llama Producto, este lo voy a alargar un poco más, por una razón sencilla, porque es que ahí, se supone, que ahí, tengo que coger y simplemente visualizar todos los elementos, pero una cosa importante, este campo que está acá, yo lo voy a cambiar, bueno, entonces voy a diseño, hoja de propiedad la voy a quitar, momentico, entonces ahí donde estoy, me ubico en el botón C y de Productos del Subformulario de Cotización Detalle, y ahí, ¿qué hacemos? con el botón derecho parado ahí, hago un clic derecho, y le digo Cambiar a Cuadro Combinado, cuando le digo Cambiar a Cuadro Combinado, inmediatamente me voy a la hoja de propiedades, y voy a buscar un ítem que está precisamente en datos, y dice Origen de la Fila, Origen de la Fila, entonces me paro acá, en el Origen de la Fila, abro el switch, y busco al final una consulta que dice Bar Listado Producto, Bar Listado Producto, entonces una vez que ya lo tengo, como yo quiero visualizar los tres elementos, ¿qué es lo que yo quiero visualizar? el código del producto, quiero visualizar el valor del producto, también otra cosa que yo quiero visualizar, por ejemplo, si no tengo así como muy cercano, lo que yo quiero visualizar, muy sencillo, cierro un momento acá, cierro un momento acá, hago clic derecho en la pestaña, guardo, y mientras guardo, entonces hago un clic acá, y rápidamente ¿qué hago? voy y visualizo un momento la consulta que dice Bar Listado Producto, la consulta de selección, voy y la visualizo, ¿qué tengo acá? código, porcentaje y valor unitario, no tengo más, código, porcentaje y valor unitario, miremos acá, en este espacio, tengo estos elementos, pero, si de pronto, por alguna razón, yo quisiera ver, el detalle del producto, el detalle del producto, ¿sí? y no quisiera ver el porcentaje del producto, entonces es muy sencillo, simplemente, ¿qué hacemos? cogemos acá, y nos paramos acá, y acá simplemente, podríamos accionarlo acá, en este espacio, C Descripción del Producto, ahí lo activo, pero, como yo lo quiero mover, entonces yo voy a poner el puntero acá, y simplemente presiono, y lo voy a mover, lo voy a mover, a ver, acá, ahí me voy a ubicar, ahí, ¿dónde estoy? lo voy a mover, ahí, a ver acá, ahí está, lo voy a, ahí lo presioné, y ahí lo que estoy haciendo, es viendo una barrita vertical, color negro, bastante profunda, entonces ahí lo voy a soltar, entonces mire como me quedó, CID Producto, Descripción Producto, este elemento que dice, por IVA, ese es el porcentaje del IVA, valor unitario, y Stock, estos todos se van a visualizar, cuando yo le dé aquí a ejecutar, todo se visualiza, ahí está, ustedes acá, simplemente alargo un poco más mi vista, para poder ver mejor el detalle, de los productos, ahí están, este porcentaje, lo reduzco un poco más, para que sea más corto, y este también lo reduzco un poco más, para que sea más corto, este de pronto lo amplio un poco más, para que sea mejor la cantidad, listo, grabo, guardar, y luego cerrar, bueno, ya lo tengo, ahora, una vez que lo tengo, vuelvo y activo, el cuadro combinado, aquí dentro del subformulario, de cotización detalle, me voy a diseño, me voy a la hoja de propiedades, y, cuando activo ahí, entonces me voy exactamente, aquí a todas, entonces, aquí en todas, voy a empezar a revisar, hay una parte, donde dice, bien arribita, bien arriba, dice, nombre, dice, CID producto, eso que es, es el nombre, del campo, origen del control, CID producto, está trabajando, con el control, de cotización detalle, formato, lugares decimales, visible, título de la hoja de datos, número de columnas, ancho de columna, entonces, donde dice, número de columnas, acá dice ahora, una, yo necesito que se visualicen, en este momento, están, cuantas, una, dos, tres, cuatro, estamos hablando de, la columna, del código, el detalle, la columna de la descripción, la columna de la descripción, la columna, del valor, del IVA, y del valor unitario, y el stock, o sea, en total cuatro, cuatro, yo voy a visualizar solamente, cuatro nomás, voy a poner aquí cuatro, y al poner cuatro acá, entonces, simplemente aquí, los anchos que estipulo, los anchos que yo voy a estipular acá, serían así, uno, o sea, un centímetro, para qué, para el código, punto y coma, vamos a poner, tres centímetros, para lo que es la descripción, tres centímetros, para lo que es la descripción, es punto y coma, uno, para, lo que es, el valor IVA, y, para el detalle, vamos a ponerle, dos, y listo, cuatro, ahí tenemos uno, dos, tres, y cuatro, uno más, listo, eso es todo, entonces, ahora, solamente aquí, démosle un enter, ahí está, ya quedaron ahí cuadrados, ahora aquí, vamos a cerrar la, la hoja de propiedades, vamos enseguida, aquí, a, cerrar este cuadro, un poquito, este cuadro, este es el espacio de detalle, lo vamos a cerrar un poco, bueno, entonces, no sería más acá, clic derecho, guardar, ahora visualicemos, vamos a visualizarlo, como, con vista, formulario, ahí lo tenemos, entonces, cuando nosotros estamos ingresando los datos, vamos a ingresar un dato, entonces, tenemos, por ejemplo, la cotización número, vamos a pensar en la número cuatro, fecha de la cotización, puede ser la de hoy, cliente, entonces, vamos a poner a Mondragón, Levaile, y, Lavalier, bueno, ese es un nombre que yo puse ahí, Camilo Alfonso Ceballos, Mónica Sofía, Harold Marcos, entonces, voy a poner a Harold Marcos, ahí está, descripción, entonces, voy a poner aquí, paquete turístico, bueno, paquete turístico, ¿sí? Y acá donde dice ítem, le pongo uno, de ese cuenta, que ya aparece el número cuatro, ya aparece la fecha, pero, no aparecen los valores, entonces, acá donde dice producto, ahí abrimos, y se expande acá una lista, donde dice, el número, el paquete, el valor del IVA, y acá presente está el valor, entonces, ¿en qué nos ayuda esto? Por ejemplo, si yo pongo el 158, entonces, el 158, ¿qué me dice el 158? Miremos arriba, 158, dice que el precio es de, el precio es de, es de 550, 550 es el, el precio del, del paquete, aquí, 558, si, por ejemplo, por alguna razón, usted quisiera que, esta lista se pudiera ver mejor, pues, obviamente tiene que tratar de, abrir un poco más el botón, ¿no? Abrirlo un poco más, para que se vea mejor, si lo quiere hacer así, bueno, entonces, acá dice cantidad, ¿cuántos? vamos a ponerle acá, uno, valor unitario, te la vamos a poner, 550, 1, 2, 3, a ver, 550, 1, 1, 3, listo, valor del IVA, entonces, te se cuenta que aquí el valor, el valor está, digamos, demasiado abierto, o sea, hay muchos decimales acá, eso se puede arreglar por medio del, del formulario, el IVA de esto, el 16%, 16%, entonces, eso implica, pongámosle que fueran 78,000, 78,000, listo, y la suma de todo eso, serían, 628,000, listo, entonces, cuando se le da un enter, es la que aparece otro más, si yo no quiero más, simplemente, pues, digamos, ahí yo lo, lo que lo pararía, pero digamos un ejemplo, yo lo quiero seguir, entonces, acá le pongo 2, o sea, este es el ítem número 2, de la cotización 4, ¿no? y quede claro, recuerden ustedes, por allá, cuando hicimos las relaciones, dijimos, 1 a varios, quiere decir, que pueden ver, varios ítems, de esta cotización, listo, eso es lo que significa eso, ¿no? Entonces, 2, acá 4, vamos acá, a otro producto, entonces, otro producto, en este caso, sería el 151, el 151, 450, 450, 450, entonces, el 151, cantidad, 1, de, 450, 1, 2, 3, el IVA, no tiene IVA, entonces, le damos ahí un Enter, y valor, 450, si quisiéramos seguir, acá, en otro, acá, por ejemplo, dice que necesitamos, anotar un valor, entonces, pongámosle, pongámosle, un valor acá, pongámosle 0, dice, los cambios solicitados, en la tabla, no se realizaron correctamente, porque crearía valores, duplicados, en el índice, clave principal, o relación, cambia los datos, en el campo, o los campos, que contiene datos, duplicados, quita el índice, o vuelva a definir, el índice, para eso, bueno, esto, ¿por qué puede suceder? Puede estar pasando, que, en el número de cotización, que tenemos acá, nosotros tenemos, una tabla, que está apuntando, a que, el número de cotización, está sin duplicados, vamos a mirar eso, qué es lo que está pasando, en T cotización, detalle, clic derecho, vista diseño, sí, entonces, démonos cuenta, que sí, acá la, el número de cotización, está activado, entonces, el que tiene que estar activado, no es este, sino, el del ítem, entonces, acá lo quitamos, este aquí, el del ítem, acá, pero, entonces, ¿qué pasa? acá no nos lo permite, porque, sencillamente, está cerrado, entonces, acá nos tocaría decirle, que, acá, en el caso de T cotización, sí, tendríamos que decirle, acá, que, en donde dice indexado, deberíamos abrir acá, y decirle, que, sí, con duplicados, pero, tampoco no lo acepta, esto, ¿por qué pasa? porque tenemos simplemente, el formulario abierto, entonces, tenemos que cerrar acá, entonces, acá, este, este ítem, que acabamos de hacer, entonces, lo vamos a deshacer, vamos a eliminar, este registro, deshacer, este registro, eliminar, este registro, no nos da, no nos da acá, entonces, simplemente, vamos a cerrar un momento acá, y cuadramos por fuera, cerrar, le decimos aceptar, le decimos que sí, miremos, qué fue lo que pasó, miremos, T cotización, ahí, por ejemplo, la cotización 4, no la creó, creó el primer ítem, pero el segundo, no lo creó, listo, ahí está, salgamos de acá, T cotización, detalle, creó el primero, pero no creó el segundo, guay, entonces, ya las razones, que tenemos, son bastante, interesantes, ¿por qué? porque simplemente, para poder, buscar la manera, de que esto funcione mejor, tenemos que simplemente, poner, el puntero acá, entre cotización, clic derecho, clic derecho, vista diseño, entramos en la tabla, acá donde dice, C en un cotización, lo que hacemos, es simplemente, quitarle acá, la llave, y la llave, se la ponemos aquí, al ítem, es decir, el ítem, nunca, va, a repetirse, el ítem, siempre va a ser, ah no, espérate un momentico, el ítem, el ítem, no, el ítem, se, siempre, se genera, ¿no? Ítem 1, ítem 2, de tal cotización, entonces, más bien, de pronto, el ítem, el n ítem, no le ponemos, clave, le damos el este, con la clave, pero entonces, vamos a agregar aquí, algo especial, donde dice, indexado, no lo dejamos que, si es sin duplicado, no, dejémoslo con duplicados, si, con duplicado, listo, ahí le damos esto, si, con duplicado, no, es chavera acá, porque me salió este mensaje, dice, para quitar o cambiar el índice, de este campo, es necesario eliminar, la clave principal, entonces, listo, vamos entonces, a quitar la clave principal, acá, acá, en este ítem, que tenemos, C en un cotización, donde dice, reindexado, le decimos que no, y acá, en este le ponemos acá, entonces, acá, sería, si, con duplicados, pero tampoco, entonces, simplemente, este ítem, acá, básicamente, cuando le ponemos, si, sin duplicados, el detalle es que, no podemos volver a repetir, no podemos volver a repetir, entonces, sencillamente, si nosotros acá, ponemos el C en un cotización, y le decimos, por ejemplo, C cotización, indexado, que lo indexe, si, con duplicados, y lo pasa, si, lo pasa, pero, entonces, ¿qué pasa? Cuando quitemos la clave de acá, y le intentamos poner la clave acá, no, no lo deja, porque, simplemente, él dice, si, sin duplicados, ¿sí? Ahora, ¿qué puede pasar, si nosotros, por ejemplo, no pusiéramos la llave principal, para estos ítems? Sencillamente, no pasa nada, simplemente, el hecho de que no tenga la llave principal, no va a pasar nada, entonces, de todos modos, está la relación, vamos a darle aquí, guardar, a ver qué mensaje nos da, ahí nos pasó, debemos de cerrar, ahí nos pasó, sin ningún problema, entonces, simplemente, volvamos a crear otra cotización, las relaciones, siguen vigentes, las relaciones de acá, como nos damos cuenta, por ejemplo, T cotización, detalle, con T cotización, siguen vigentes, sin ningún problema, aunque este no tenga su llave, siguen bien, ¿listo? Siguen bien ahí, bueno, entonces, vamos aquí a cerrar, vamos a volver nuevamente, a ingresar otro dato, a ver cómo nos va, ahí está, entonces, vamos aquí a generar, la cotización, número 5, ah, bueno, bueno, ahorita lo arreglamos, entonces, vamos aquí, a la fecha, le vamos a poner la fecha de hoy, el cliente, vamos a ponerle aquí, por ejemplo, Camilo Alfonso Ceballos, la descripción, aquí le ponemos, paquete, turístico, por, Valles del Cauca, y acá, entonces, es el ítem número 1, de la cotización número 5, el producto, entonces, vamos a ponerle 151, cantidad, vamos a ponerle 1, el valor, 450 mil, IVA, no lo tiene, 450 mil, listo, aquí vamos al número 2, cotización número 5, el producto, es el número, vamos a poner el 152, el 152, que tiene, 450 mil también, si es producto número 152, aquí va a ser de, de 2, como vale, 450, 1, 2, 3, ahí, el IVA no lo tiene, son 2, serían 900 mil, cuando yo le uné, ahí pasó, sin ningún problema, listo, entonces, para guardar esto, se guarda, y simplemente, ya ahí podríamos cerrar, entonces, clic derecho, y cerrar, si vamos y miramos nuestra cotización, de cotización, y vamos y miramos nosotros acá, el detalle, dése cuenta que acá, cuando yo abro aquí estos ítems, estos cuadritos que se ven acá, por ejemplo, aquí aparece nomás una, aquí aparece una, aquí aparece una, acá aparece nomás una, y acá aparecen cuántas, dos, ¿no es cierto? la 1 y la 2 del número 5, ok, ahí lo que hacemos es simplemente, tener presente que, pueden existir 2 y hasta 3 ítems, de una cotización, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que hasta ahí, entonces, queda la parte clara, si usted tiene alguna sugerencia, por hacer, o tiene alguna pregunta, por hacer, por favor, ya saben, dónde nos, dónde usted nos debe escribir, www.infoayate.teca, estamos listos, a recibir cualquier inquietud, de parte suya, no, no falte, de suscribirse al canal de YouTube, allí a través del canal de YouTube, también le podemos dar respuesta, si usted quiere, orientarse en este tema, quiere continuarlo con nosotros, está bienvenido, y, adelante, ahí estamos, para poderle ayudar, muchas gracias, les habló la docente ingeniera, Sandra Viliana Ayaya, en este video, emisión número 010, del ciclo AXS 2007, gracias, y hasta pronto.